Hola, un saludo muy especial, mi nombre es Natalia Sánchez, comunicadora social y periodista, bienvenidos a Sensualidad Erudita, una sesión fotográfica que realiza Mítica Production bajo la dirección de Andrés Rivera, fotógrafo y productor, y hoy nos encontramos desde nuestras primera locación, el exclusivo Pilatos Hair Salón, donde por supuesto se van a encargar de mi vestuario, maquillaje y peinado, así que espero que ustedes disfruten las imágenes y ya saben, Natalia Sánchez, Natucci, Sensualidad Erudita. Y ya previamente desde Pilatos Boutique elegimos todo lo que vamos a utilizar, ropa, zapatos, accesorios, como podemos ver. Edwin, nuestro asesor de imagen, los dejo todo preparado, aquí está el vestuario, vamos a utilizar tres cambios, un estilo ejecutivo, otro para salir de noche, como una fiesta de gala y otro un poquito más sensual, así que ya saben, disfruten de este making of que realiza Mítica Production. Y ahora sí me encuentro con el experto, uno de los mejores estilistas de todo New York, Jaime Hernández, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta en esta ocasión para esta sesión fotográfica? Ok, para esta sesión fotográfica vamos a tener en cuenta tres diferentes cambios de vestuario para los cuales vamos a crear tres diferentes looks. Vamos a hacer uno conservador, un look glamoroso y un look edgy. Bueno, entonces... Cambiando tres diferentes clases de maquillaje y cambiando. Ok, entonces ya saben, manos a la obra. ¿Empezamos? Ok, vamos. Sí, listo. ¡Gracias! 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 This is not Milano. This is not New York. ¡Gracias! This is not sore. The music. The music. The music. ¡Gracias! ¡Gracias!